qué tal amigos miren les gustaría que hiciera vídeos de maquinaria pesada aquí estamos poniendo todos estos vean pequeñitos de una máquina para demoler concreto vean aquí son bastantes vean o abaleritos trae de los dos lados de aquí y la parte de acá atrás ya le cambié los retenes de aceite que estaban tirando todos por ahí vean supuestamente este verde debe de llevar un redondo adentro pero ya lo perdí así deben de venir la que no haría pasada como la que está allá afuera la 500 336 de la carta de pila y un cilindro rotatorio bueno pues en esto es que ahora estamos metidos señores por eso es que he estado subiendo mucho vídeo de carros me agarraron a una compañía ser mecánica de esto y pues de modo hay que entrarle a aprender cosas nuevas señores yo creo que está listo vamos a meter este aquí es donde ellos se extraen ya está un poco comido aquí rebajado y acá también pero bueno así es como está esta cosa aquí yo creo que está ahí ¡golv!